Y sobre todo voy a recitar algo sobre la paz. Yo lo que realmente voy a hacer referencia es a la paz del campo. Yo he sido un niño campesino y por lo tanto aquí hay cosas reflejadas que algunos seguramente de vosotros habréis vivido tal como lo he vivido yo. Perdón. Infancia y campo, se titula. Embaunado de viento, sobre un suelo sin escarcha, has volado cuando niño, sobre resinas de jaguarzos y de jaras, entre romero y retama, entre tomillo, poleo, esparragueras y aulanas. El sol dejaba su marca sobre tu torso desnudo, la del tirante amarrado a un pantaloncillo corto mientras le echabas el ojo al interior de una palma. Allí, con el cuello levantado, una perdiz engorando, mirando a todo el que pasa, que nadie mueve una hoja ni grite, ni se le ocurra espantarla. Para el que nace en el campo, un nido de verderongo, jilguero, petirrojo, rabilargo, de pizongo, de zumaya, da lo mismo en su plumaje. Un nido es cosa sagrada. Que pronto pasa la vida en cuanto se nos va la infancia. Hace solo cuatro días, yo era ese niño de campo, carbonero con mis padres, el que espárragos buscaba, grumelos o cardos o los matos de espinacas, quien llevaba al panadero la leña sobre mi burrilla parda. Ya no he vuelto a ver más nidos, ni a sentir la tórtola que arrollaba sobre las cuatro ramitas con dos huevos por camada, ni oropéndolas gritando, ni a la niebre recogida con la llegada del alba. Todo queda en el recuerdo. En esos años felices que pasé junto a los míos, en la finca de eucaliptos que en pleno condado estaba, a media hora de bollullos, ya un poco más de la palma. Muchas gracias. Gracias.